¿Te quitas la tienda? No, más. En el cuarto. El cuarto punto es que... Los que tienen, no vean, son más pacientes, de ese hemos hecho el ejemplo, porque de una competencia, no vean, no, 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 así dijo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Son los que saben, los saberes que dicen saber, lo que tienen que conocer, nos faltaría de ver con saber, no, 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 tienes razón mi título, no, claro, está incluido, pero no está, no hemos puesto de la tecnología, los papitos, no hemos hablado sobre la tecnología, tienes razón, ¿Cuál es el objetivo? Atrás otra vez. No es atrás. El objetivo, el objetivo general. El objetivo general. El objetivo general. No, el objetivo de atrás, no está de atrás. Te digo en la página 49 tío, objetivo de la propuesta es el 3-5 Más bien en la computadora se dice ya favorecer, ella lo ha dicho antes de la estrategia de métodos, pero no ha cambiado No, tecnología dice papá, en el cuarto, saberlo Claro Claro, pero eso ya está atento Es pensado cómo vamos a poner el título Pero si todo eso consiste en el análisis, el aparato, entonces solamente el título sería que este es lo de la competencia, y estamos desarrollando eso Lo que está dentro de la competencia, ¿qué tenemos que llamar? Porque ahí se tiene que, o sea, que no se tiene, o sea, saber utilizar, por ejemplo, que el aparato resulta uno de los personales Que no se tiene que llamar, que no se tiene que llamar, que no se tiene que llamar Que no se tiene que llamar, que no se tiene que llamar El otro, a saber pensar que el aparato es de la diálisis O sea, es el foro o el biclateral, de la diálisis, ¿no es? Entonces estamos analizando sensacionalmente la diálisis Pero en el caso, que el este, que el este, que el este, hay un químico Hay un saludo, hay un robo Y si hay un reto, hay un reto, hay un reto Si hay un reto, que no se llama el reto, que no se llama el reto Ay Ay No me lo dejan, no me lo dejan, no me lo dejan, que no me lo dejan, se ha parecido Y... Es como se llamará el saldito de los los chicos salditos y lo ven y lo saben, que es la espelarita que es la espelarita y el cuerpo y el cuerpo no se espera y no podemos sustituir porque lo utilizamos prácticamente no deciden que se llama ¿Puedes decir, salen a utilizar su accidente, la entrega violencia a otro, la asignatura, 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 la asignatura. La asignatura, 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 la asign Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.